Con el objetivo de apoyar a los pescadores de la zona de Ensenada, la diputada Lucina Rodríguez, en coordinación con pequeñas cooperativas de la Perla del Pacífico, ha realizado en los últimos años el tianguis de pescados y mariscos durante la temporada de Semana Santa. Pronto seguimos ahorita trabajando con una cooperativa, los ribereños de Santa Catarina, estamos trabajando con ellos para que ahorita se vuelva a atender, bueno ya desde antes del año pasado lo volvimos a retomar y pues este año de igual manera estamos trabajando en equipo junto con ellos, desarrollo social, igual nos presta el espacio y nosotros les ayudamos para que puedan traer el producto fresco y durante toda la cuaresma, todos los viernes para poder atender el consumo local a bajo precio. En este tianguis, que estará ubicado frente a las oficinas del gobierno estatal, los tecatenses podrán acudir desde temprana hora y hasta que concluya la Semana Mayor. Ya ahorita creo que deben estar instalados el día de hoy, viernes, y todos los viernes de cuaresma estará por acá. Posiblemente en la Semana Mayor estén jueves y viernes, en eso estamos en pláticas con ellos, para que estén por acá. La diputada señaló que cada viernes los pescadores ofrecerán a los tecatenses producto fresco y a bajo costo. De hecho, pues también ellos se ayudan, ¿no?, junto con todos los demás que están integrando la cooperativa y igual, pues apoyar aquí a la gente con un pescado fresco. Yo creo que lo importante también es consumirlo, ¿no?, porque a veces no lo consumimos y, bueno, hay que aprovechar esta época que tradicionalmente se consume o, y pues bueno, hay que, si tenemos esta oportunidad de poderlos traer, pues adelante, ¿no? Para California Medios, con edición de Daniel Melero, Javier Cruz.